Los 5 mejores peluches Sonic originales para coleccionar. Este peluche de Sonic de Hedgehog de SEGA es simplemente increíble. Tiene un tamaño de 30 centímetros, y un color azul vibrante que lo hace destacar en cualquier lugar. La textura del peluche es suave, y se siente de muy buena calidad en las manos. Además, el detalle del diseño de Sonic está muy bien hecho, y parece que el personaje salió directamente del videojuego. Lo compré como un regalo para un amigo amante de los videojuegos y quedó impresionado. Definitivamente recomiendo este peluche para cualquier fanático de Sonic y de los peluches. Recién recibí mi peluche de Tails de Sonic y estoy enamorada de él. Es de excelente calidad, con una suavidad súper suave, como indica la descripción. Me encanta que sea de un tamaño decente, y el color amarillo brillante lo hace aún más adorable. Definitivamente es un buen regalo para cualquier fan de Sonic o para alguien que necesite un compañero de peluche suave y tierno. Estoy tan contenta con mi compra. Me encanta el peluche Kidrobot Sonic de 20 centímetros. Es perfecto para un regalo en cumpleaños, navidad o simplemente para coleccionar. La calidad del peluche es espectacular, muy suave al tacto y con acabados muy precisos en cada detalle. Me encantaría tener una colección de estos muñecos de peluche. Es súper adorable, de una calidad extraordinaria y lo mejor de todo, es muy bonito a la vista. Les recomiendo ampliamente este peluche para todos aquellos que aman a Sonic y a los peluches. Este peluche de Sonic es genial. Lo compré para mi sobrino y quedó encantado. El peluche es suave y bien hecho, con mucho detalle en las características del personaje de Sonic. Es lo suficientemente grande como para abrazarlo y jugar con él, pero no tan grande que sea difícil de manejar. El paquete también llegó en perfectas condiciones y a tiempo. Definitivamente recomendaría este peluche a cualquier fan de Sonic o a cualquier niño que quiera un nuevo amigo suave y adorable. Es una gran adición a cualquier colección de peluches. Mi hijo es gran fanático de Sonic de Hedgehog, así que cuando vi este peluche de 30 centímetros en línea, no dudé en comprarlo para su cumpleaños. El peluche Play by Play es absolutamente encantador y de alta calidad. La atención al detalle es impresionante, desde las zapatillas rojas hasta los grandes ojos verdes. Además, es súper suave y acogedor, lo que lo convierte en el compañero ideal para abrazar. Mi hijo no se separa de él desde que lo recibió, y estoy segura de que será un recuerdo para toda la vida. Sin duda, recomiendo este producto a cualquier fan de Sonic de Hedgehog. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!